El fin de Francisco y el esperado comentario del partido del Bayern Múnich. Bueno amigos, hemos presenciado una hecatombe para el equipo turco, el Besitas. Tranquilo, tranquilo Martín, no se preocupe, tranquilo. ¿Qué pasó? No, pero no digas. Se me desinfló, se me desinfló. Pero todo ocurre igual siempre. Se le desinfló el más malo, al lado de Sansal. Un saludo al alcalde allá. ¿Cómo que se llama el doctor? Con el doctor Rico allá. Allá en la plaza, sabroso, sabroso. Allá montando, montando a caballo. Bueno, resulta que el equipo turco empezó muy bien. Con una arquitectura táctica que si bien no era deslumbrante, pues era rigurosa. Por no decir, me parece que estaba planteando bien el partido con personalidad, con jugadores de jerarquía como Pepe, como también Medel. Con cierto vigor, el equipo turco parecía inclaudicable. Parecía no desistir, parecía resistir y siendo táctico, ir contragolpeando, ir respondiendo, ir rebatiendo, si me permite el verbo. Y por supuesto, caramba amigo, replicando, replicando, sí señor. Taconeando el equipo, se fue echando un poco para atrás. Se fue masificando y se fue apelmazando. Lo fueron macerando, lo fueron demoliendo. Lo fueron achicharrando. El equipo turco empezó con ciertas contramarchas mecánicas, algunas de ellas cancinas, extenuantes, poco efectivas. Hay unas burlas que se están efectuando en este momento en el estudio, por parte de compañeros que no guardan códigos. Ante el locutor que está en su momento asumiendo y enarbolando las banderas de la infamia, de la mediocridad y de la falta de precisión. Pero uno tiene que continuar y tener la suficiente personalidad, el carácter y no dejar llevarse por un síncope, por un colapso, por el solo hecho de que los compañeros se están haciendo mofa y lo están a uno llenando de befas y de cáscaras de naranja podridas, de detritus y del consabido chichi. El Bayern Múnich ejerciendo un rígido. Yo no sé por qué estoy utilizando este acento. Que de dónde será ese berraco, yo no me explico. En todo caso, cultivados por las heroicidades de sus predecesores, los jugadores alemanes fueron asumiendo el protagonismo que debe ser aplicado en estas cuestiones, mi querido Junior. Sí, señor. Bueno, Junior, y entonces yo me voy a referir todo el tiempo y le voy a conversar a Junior porque mis otros compañeros están asumiendo una cantidad de burlas que no condicen con la actitud de unos locutores profesionales. Bueno, el equipo del Bayern Múnich, ya asumiendo el análisis, porque me están diciendo que... Pero no me hable a mí, voy a hablar a Junior. Que ya. Que me están arriando porque aquí... No, no, tranquilo, Martín, dale tranquilo, tenemos tiempo, tranquilo. Como aquí mis compañeros, pues, no sé, tratan a los demás como si fueran unos, unos equinos. Y uno, es, no sé, es como arriando, como, cogiéndole a uno como un pollino, como un burro viejo, como un burro viejo canoso. Jamelgo. Un jamelgo, exactamente, un reque. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que los diligentes amanuenses y subsecretarios del equipo del Bayern Múnich empezaron a emerger y empezaron a irrumpir y a prorrumpir como los jugadores que se necesitaba como una sociedad monolítica y megalítica. ¿Qué quiero decir con ello? Monolítica es una sola pieza, es una sola piedra. Megalítica son varias piedras que se han unido y se han solidificado, Junior. Sí, señor. El Atlético Junior nos acompaña a él. Bueno, a ver, entonces, las murallas vivientes, las cercas andantes, que eran estas del equipo turco, se empiezan a, simplemente a desvanecer, mi querido Junior. Sí, señor. Y entonces, ¿qué pasa, Junior? Habla de Junior y se le para el micrófono. Bueno, Junior, con sus picardías y sus travesuras. Bueno, a ver, entonces, a ver, la comarca, en el distrito del equipo turco, pues simplemente empieza a bostezar Santiago Gutiérrez. No, 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 para nada, Martín. Es que es de tanta emoción que tú me das, no puedo aguantar. Se le sale un ladrimón de hipopótamo. Ante un bostezo mostró la tarasca. Tiburón, tiburón, mordiendo. Mostró el guarguedo. Despellejado por esa cantidad guardiente que le tomó el fin de mano. Bueno, entonces, pues madre, no he llegado al primer gol. Y son cinco, Martín. Y son cinco. Bueno, vamos por partes, entonces. Pero tranquilo, Martín, tranquilo. 15 minutos antes del primer gol. Quedan 10 minutos, Martín. No, bueno, entonces, para resumir. Quedan 10 minutos, tranquilo. No, pero es que... Hay tiempo. Siga, siga, siga. Hay mucho tiempo. No, pero es que llega un momento. No, a las 48 tenemos que entregar a Martín. Gracias a Dios. Quedan sin duda. Martín, hágale. Y tengo tres comerciales. Manda el comentario de Chelsea Barcelona con Nicolás. No, Martín, tranquilo. No, no, por favor. Yo, 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 yo me voy ya. No, por mí. Yo tengo originales ya, yo agarraje usted. No, 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 pero Jaime Sánchez, me acaban de comunicar que dio permiso. Sí, que dio, no, que él colabora. Él colabora con la empresa. Bueno, a ver, entonces, el Bayern Múnich anotó el primer gol. Fue pucha de mi olvido. ¿Cuál era? Fue pucha, ¿cómo fue? Pero el primero fue de Thomas Müller. Una pelota. Claro. Una pelota que le queda atrás. Entonces, ¿qué pasa? Estaba como en fuera, ¿no? Sí, estaba como en fuera del lugar. Gracias y, pues, si te parece, Nicolás, tú también puedes complementar. Pues porque, no sé, digamos que el comentario nuclear, indivisible y molecular se debe complementar con las mitocondrias de la célula. Bueno, entonces, el comentario unicelular es este. Comentario sin cabeza. Bueno, entonces, y sin patas, por supuesto. Además. Entonces, el uno... Junior, por favor. No, no era el momento. Yo te hago una seña, levanto la ceja y en ese momento entra... Bueno, entonces, a ver... Dios santo. Entonces, viene este Bayern Múnich. No, mentiras, no, era un comentario un poco fuerte. Bueno, entonces, a ver, Thomas Müller anota el uno por cero. Sí. Ya era para el segundo tiempo, Junior. Sí. ¿Te parece que está muy largo el comentario? No, 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 está perfecto. No, sino que tengo tres comerciales por ahí, pero ahorita, tranquilo. Bueno, entonces, luego... No, ya la gente no se ríe. Ya la gente... No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. La gente ya no... Público difícil. Sí, es un público, no, un público imposible. Bueno, entonces, en el segundo tiempo sale el Bayern Múnich... Pucha agua. El Bayern Múnich empieza ya a jugar muy sereno. Sí. Como ya muy asentado, como muy tranquilo, como a galopar, como a trotar el partido, como a andar en puntitas de pie, a empinarse, a simplemente manejarle, darle como una síntesis de fútbol, siendo bastante sencillo, bastante pando por momentos, digamos que cutáneo, epidérmico, para luego profundizar con el bisturí y su precisión y empezar a operar y a generar una... Caramba, es una asombrosa transmutación. Asombrosa y... Y me dicen... Me dice Casale que no más. ¡Casale, deje! ¡Casale, deje! Yo les quiero agradecer. La verdad, porque no me aguanto una burla más. Bueno, no, entonces luego anotó, me pueden decir la jeta seca del comentario. A ver, entonces luego anotó Lewandowski 2, Thomas Müller 2, Coman 1 y ganaron, le pasaron por encima. Pero fue demasiado castigo, Junior, para un Besiktas. Le expulsaron a Vida y me parece que ahí el equipo se resquebrajó, se achicharró, se pulverizó y se trituró él solo y se atomizó. Y ya para terminar, y se popoció. Y la vida es color de rosa como tu manzana postubón. Cuando se acaba el partido y tu equipo salió ganador, la vida es color de rosa.